¡Gracias! 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 conversar, tanta vida yo pedí, que por fuerza tiene sabor a mí, no pedendo, dice, ser dueño, yo no sé nada de mi vida, doy lo bueno, soy más pobre que otra cosa que lo da, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá, allá como aquí, en la boca llenará un sabor a mí. Oh, qué gente. No perdemos en tu cuello, yo no, 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 soy nada que me voy a mirar. No, 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 en mi vida me molesto por un hueco, Miren, solta el tiempo en cuenta , sacó la fuerza, voy a cantar la vida, voy a cantar gente, mucho más, mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo dice? ¡Gracias, Cállate! Se da de valentía ¡Ja! Bésame mucho ¡Gracias! Como si fuera esta noche la última noche ¡Hey, qué rico! Dice, bésame, déjate, bésame mucho Como usted, tú como si tú no me gustas ¿Qué dice? ¿Me besa por acá? Dice, bésame, tú no, bésame, tú no me gustas ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo canta? ¿Qué onda? El otro es el otro peor ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira qué tal es mañana con YouTube y MySpace y Facebook no así ¡Eva, dice! Bésame, tú no, 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 bésame No, bésame, tú 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 no, bésame, no 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 la última no me va a perder, perder, perder en el cuadrenquito y en la calle de octavar todo y el tren no me va a perder y la banda mañana de lo mundo a mí y la gente es mañana no está muy lejos y el bolso va a vivir y el bolso va a vivir y la sangre no es mucho duerme en mi querido y el bolso va a vivir y la voz dice pensame, dale G pensame en el pulso yo te quiero perder, perder, perder en el cuadrenquito y en la calle y el bolso va a perder y el bolso va a perder y el bolso va a perder que bueno gracias gracias bueno ahora recuerda gracias ¡Gracias! 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 solo tú solo 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 tú la que no la que no la te excita solo tú gracias por el aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! cariño me explico que hay muchas las ganas de vivir la vida devuelve el aire cariño mío sin ti ya me siento vacío las tardes como un laberinto las noches me saben ¡Aplausos por el Departamento! ¡Aplausos! 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 Gracias a ustedes No, no, no Gracias, sí Bueno, ¿quieren bailar? ¿Tienen ganas a jatar? ¿Tienen ganas a chupar? ¿Tienen ganas a comer? ¿Tienen ganas a traer un poco de dinero? ¿Tienen ganas a traer un poco de dinero?